Salí, remedio, salí a curar el mal de amor Salí, remedio, salí a curar el mal de amor El que no muere agoniza en las sombras del rigor El que no muere agoniza en las sombras del rigor Salí en busca de remedio, remedio para mis males Pensando que había que hallar, he pisado a sus sombras Salí, remedio, salí, salí que te van a dar Salí, remedio, salí, salí que te van a dar Si no te dan caña dulce, caña brava te ande da Si no te dan caña dulce, caña brava te ande da Salí en busca de remedio, remedio para mis males Pensando que había que hallar, he pisado a sus sombranes Tralaray, 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 tralaray Se va esa trunca muchacho Música Gracias por ver el video. 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 Vamos con la segunda. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Música 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 Gracias por ver el video.